Sin mi familia y también sin mi mundo entero Te soy sincero, no salgo de este agujero Por más que intento, siento que cada día muero Y no es por fuera lo puesto, se siente adentro Cada que me levanto otra vez voy para el concreto Me podrás ver sonriendo, feliz es lo que aparento Pero la neta, sufriendo estoy, me arrepiento Mi cuerpo sigue vivo y mi espíritu muerto Maldita paz, no te encuentro donde estás Quiero salir del hoyo, pero me hundo más y más Quizás jamás ya no volveré a ser libre Es la única droga que yo he escuchado que los usuarios Los consumidores de esa droga Reconozcan el daño que les está haciendo Y lo difícil que les resulta dejarla Lo que nos pasaba antes con los usuarios de otras drogas Es que muchas veces el planteo era Minimizar el daño o los riesgos del consumo Aparecían frases como Yo puedo manejarla, yo puedo dejar si quiero dejar Y la verdad es que cuando irrumpe el paco masivamente Fue la primera droga que yo escuché a los pacientes decir Esto me hace mal pero no lo puedo dejar Y me parece que la otra cosa que referencia a ese tipo de sustancia Son los consumos ligados al deterioro social A la vulnerabilidad social, a la marginalidad Es una droga de bajo costo Y por lo tanto la accesibilidad se vuelve más sencilla Para los consumidores de drogas En el momento inmediato del consumo Se dan dos fases o dos etapas La primera es la etapa de euforia El efecto excitatorio que tiene esta droga Sobre el sistema nervioso central Y que dura unos pocos minutos Y la segunda etapa que sería la disforia Que es una sensación de mucho malestar De decaimiento, de angustia De irritabilidad De un malestar emocional Entonces se dan esas dos fases En el momento inmediato del consumo Una droga que tiene un efecto rápido Que es muy intenso Y un bajón De mucho malestar Muy desagradable Y además el efecto Diríamos agradable Que puede tener la sustancia Dura poco tiempo Por lo tanto lo que surge Es la inclinación a seguir consumiendo O la necesidad De seguir buscando más dosis Para consumir Entonces Esto es lo que hace que En este tipo de drogas En cortos periodos De tiempo de consumo Se vaya generando Un cuadro compulsivo Y que por lo tanto Se vuelve más difícil De interrumpir voluntariamente En el caso del Paco Como con cualquier otra droga En ocasiones Lo que es necesario Es favorecer la interrupción Del consumo A través de un periodo De desintoxicación Que se puede dar En el ámbito hospitalario Sanatorial Incluso a veces De forma ambulatoria Con intervención médica Con la farmacología adecuada Y esto es lo que permite Que el cuadro de abstinencia El síndrome de abstinencia Y el craving Que es la apetencia A seguir consumiendo Disminuya Y entonces Logrado eso Una persona accede A un programa de rehabilitación Donde va a poder trabajar Muchos aspectos De sus actitudes De su conducta Revisar sus características Personales Poder rearmar Un proyecto de vida Y a partir de ahí Podemos decir Con todas las letras Que los usuarios de Paco Como los usuarios De cualquier droga Pueden tener la expectativa De recuperarse Rehabilitarse Y tener un estilo de vida Mucho más satisfactorio ¿Qué es lo que se puede recuperar? Se puede recuperar Un consumidor de estas drogas Y de cualquiera Porque si no Terminamos muchas veces Generando como una especie De callejón sin salida Donde tanto el usuario De droga Como su familia Y la opinión pública Aparece esa vieja frase De es un viaje de ida No hay retorno Y eso es muy dañino En términos de salud pública Porque no es verdad Que así sea Porque la verdad Es que hay posibilidades Terapéuticas Y entonces Lo primero que hay que tener En cuenta es eso Es decir Podés recibir ayuda Podés superar Esta sensación De que no vas a dejar Nunca de drogarte De que te va a ser imposible De que no vas a ser capaz De dejar de consumir Vas a ser capaz Si recibís la ayuda Adecuada Si dejas que Tanto tu entorno familiar Como los profesionales Especialistas Y las instituciones Que se dedican a esto Puedan darte una mano Quienes venden Y comercializan Este tipo de estupefaciente Cambian constantemente Su estrategia Es por eso Que la policía Se ve obligada A cambiar Sus técnicas De investigación Esto sin lugar a duda Obedece A las pequeñas pymes Familiares Y a esta herencia De padre A hijo De hijo A nieto Una situación Constante En nuestra provincia En Salta El consumo De la pipa Es muy preocupante Los chicos Comienzan a drogarse A los 10 años Nada sirve Si los chicos No saben Que hay esperanza Esas ganas de vivir Esas ganas de existir O mis sueños no cumplir No me supe medir Al sufrir el fuego apagas Pa' que compa Tú no lo hagas Llámete de tantas tagas Tu familia no deshagas El orgullo te tragas Cuando por la noche vagas Trucha con el karma Aguas Que me salieron llagas Viviendo hoy una psicosis Me salvé de un sobredosis Enfermo de neurosis Soy un neurótico Problema crónico Que hasta me quede apónico Es lo más irónico Ya no me comunico Por andar fumando crico La vida me desubico Lo amargo me sabe rico Una de las grandes problemáticas sociales Son las adicciones Las adicciones a los estupefacientes Por ejemplo En Salta se comercializa Marihuana Y cocaína Y los derivados de la cocaína Como ser La pasta base Conocida en algunos lugares Como pecoso Paco O en nuestra provincia Como pipa A nivel nacional El Paco Es la sexta droga Más consumida Después del alcohol La cocaína La marihuana Los psicofármacos E incluso Las drogas sintéticas Sin embargo En Salta Es la tercera Después del alcohol Y de la marihuana Es altamente perjudicial Para los jóvenes Por el grado de excitación Y por el descenso Tan brusco y rápido Lo que lleva Rápidamente Al consumidor A transformarse En una persona adicta Hoy te vamos a mostrar Cómo se comercializa Quiénes las distribuyen Cómo ingresa Y cómo actúa La policía En estos casos Las drogas Que más se consumen En Salta Son la cocaína O comúnmente También denominada Pasta base Y la marihuana En menor Pero en muy menor Proporción Las drogas sintéticas La droga Ingresa Por diferentes Pasos clandestinos Pasos no autorizados Por toda la zona norte Con especial interés Digamos En lo que sería Salvador Maza Y en Yacuiba Ahí ingresa Básicamente Ingresa la cocaína Los padres Hermanos mayores Pueden Tener conocimiento De cuáles son Las distintas formas O modalidades Con las cuales se manejan Las personas Que venden sustancias Estupefacientes Acá tenemos Acá tenemos El ejemplo Son las comúnmente Denominadas Pilas O tizas Las cuartas O medias cuartas Que serían También todas De pasta base Las bochitas Que todas estas Difieren en el precio Y esta es la más común La denominada Pipa Lágrima O paco Todo es pasta base Todo en este sentido Es pasta base El precio difiere En lo que sería La cantidad Y la calidad Pero Conforme a información Que manejamos El precio De cocaína En Bolivia Está aproximadamente 90 mil pesos Pero Todo El precio Digamos Se paga En dólares Obviamente En Salta Duplica Su precio En Salta Estamos hablando De 160 mil pesos En Buenos Aires También Ya duplica Estaríamos hablando De 230 mil pesos El kilo Sin contar Que si Esa Esa sustancia Estupefaciente Logra Evadir Todos los puestos De control Y llegar al puerto Puede ser España Puede ser Holanda Se paga A precio Euro Acá en nuestra provincia Se vio incrementada El consumo De pasta base Precisamente En los barrios marginales Y en la periferia De nuestra ciudad Así también También se observó Un gran incremento En lo que serían Los polos urbanos Más grandes De la provincia De Salta Llámese Tartagal Oram Que también Han incrementado Bastante El consumo La pasta base Es Es la sustancia Que queda Este El rezago Que queda Del proceso De la cocaína Si Todo Al procesar La cocaína Todo lo que es Desecho Y de esa manera Se hace La pasta base Esa pasta base Llega A nuestra provincia Y desde ahí Desde ahí Acá En nuestra En esta zona Se la estira Se le suman Otros ingredientes Amoniaco Ácidos Ácido Fulcúrico Muchas sustancias Químicas Y no químicas Que logran Un estiramiento Y se vende Y se comercializa En las zonas marginales De nuestra provincia La pasta base En Salta Se comercializa Ya sea En cartuchos Que son Papelillos Donde ahí Se coloca La sustancia Y se Se la Se la Reguarda En bochitas Que son Comúnmente Denominados Pipas Y el precio También difiere Y lugares Donde se la encuentra A 50 pesos Hay otros lugares Donde ya Están ofreciendo A 100 pesos Y hay otros lugares Donde ya le dan Dos o tres Pipas O cartuchos Por 200 pesos Hay promociones Comúnmente Le llaman Promociones Y eso Lo utilizan En la jerga Las personas Que están enfermas Con el tema De las sustancias Estupefacientes De acuerdo a lo que uno Puede advertir Puede visualizar En los diferentes operativos Que implementamos La gente Adicta O enferma De sustancias Adictivas La fuma La sustancia Por un Un elemento Que ellos Denominan Pipa Y ahí La condicionan Y la fuman La zona Más afectada Son En la zona Norte Podemos decir Que sería El barrio Castañare Barrio Castañare Barrio Unión Puntualmente Son las zonas Donde Mayor llamados Telefónicos Concentramos Y donde mayor Denuncia web Registramos Y también En la zona Sur Tenemos puntualmente Lo que sería Barrio 20 de Junio El comúnmente Denominado Tincunaco La zona Del barrio Seferino San Antonio La zona De lo que sería Progreso Sarmiento Es un delito Que muta Constantemente Constantemente Muta En su forma En la variedad Muta En la forma De comercialización Constantemente Es La verdad Que cada vez Se pone más difícil Pero eso no escapa Que nosotros Redoblamos esfuerzo En todos lugares Se incrementa Por eso también Nosotros Debemos incrementar Nuestro trabajo E incrementar Las Investigaciones Una memoria Ad Un 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 Uno Do Gracias. 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 Gracias.